¿Acaso te llamas solamente María? No sé si eras el eco de una vieja canción Pero hace mucho, mucho, fuiste hondemente mía Sobre un paisaje triste, desmayado de amor Un otoño te trajo mojando de agonía Tu sombrerito pobre y el tapado marrón Si eras como la calle de la melancolía Que llovía y llovía sobre tu corazón María, en la sombra de mi pieza Es tu paso el que regresa Morir, es tu voz pequeña y triste La del día que dijiste Ya no hay nada entre los dos Morir, la mamía, la lejana Si volviera otra mañana Por las calles del adiós Tus ojos eran puertos Se guardaban ausentes Su horizonte de sueños y un silencio de flor Pero tus manos buenas regresaban presentes Para curar mi fiebre, esteñida de amor Un otoño te fuiste, tu nombre era María Y nunca supe nada de tu rumbo infeliz Si eras como el paisaje de la melancolía Que llovía y llovía sobre la tarde gris María, en la sombra de mi pieza Es tu paso el que regresa María, es tu voz pequeña y triste La del día que dijiste Ya no hay nada entre los dos María, la mamía, la lejana Si volviera otra mañana Por las calles del adiós